El artista contemporáneo mexicano Gabriel Orozco es un artista contemporáneo mexicano, nacido en 1962. Es autor de numerosas obras reconocidas internacionalmente que abarcan desde la escultura hasta las instalaciones espontáneas, fotografía, video, arte, dibujo y arte objeto. Es considerado como uno de los artistas más importantes e influyentes en el mundo del arte contemporáneo. Su obra resulta imprescindible y enriquece bienales y museos de Europa y América. Desde los años 90 dejó atrás la escultura tradicional. Su trabajo responde a los distintos materiales, contextos y situaciones que encuentra en los espacios públicos de cualquier lugar del mundo. Orozco es capaz de convertir cualquier situación en una experiencia estética. Entre sus creaciones encontramos residuos urbanos, piezas perdidas, materiales efímeros y otros objetos que sirven como testimonio de la industria y el consumo.